Hombre, listo, bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Me entiendes? ¿De qué vas con tu coleguita el cendurito que va a ir por ahí y tal? ¿De qué? ¿Por ahí y tal, viejo? Aquí haciéndote... ¿Qué te está haciendo la televisión mía por la nariz, viejo? Si te cojo te atropello, te lo digo. ¿Puedo coger? No, aquí vas con el cendurito por ahí que va a ir a asociar. ¿No? ¿De qué? ¿De qué vas con el cendurito por ahí que va a ir a asociar? Ahí va, ahí va.